¡Queramos! Buenas noches, señores y señores. Este es otro de los programas que hacemos en agosto. Ya saben ustedes, con un pequeño refritito de historias y traemos algún colaborador del programa para que nos ayude a explicar esas historias que hemos contado que han sobresalido, que nos han gustado un poquillo más a lo largo del año. Entonces, para ello hemos traído a una reciente colaboradora del programa y también colaboradora del diario de Cádiz, Hilda Martín. Hilda Martín es una experta, aparte es historiadora, es teóloga también, según me acabo de enterar, fíjate. O sea que, y bueno, ella es una experta, sobre todo en esa época tan curiosa, tan rara, que hubo en Cádiz del asedio, los premios, y al asedio, el asedio y los años posteriores. Que fue una historia con bulsas raras, donde los enemigos cambian, los amigos, los que eran amigos cambian y ahora son además enemigos, y esa mezcla rara, esa situación tan especial que a ella, pues, le ha atraído mucho y se la ha empapado a la sede meterse en hemeroteca y verse todos los documentos de la época. Así que, buenas noches, Hilda, bienvenida al programa, bienvenida al Farón como colaboradora también, y tus primeras historias han sido muy interesantes todas, así que espero que sigas colaborando con nosotros, por supuesto. Así que, buenas noches, Hilda, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Encantada de estar aquí, contigo y en el programa. Entonces, estábamos hablando, bueno, tú eres historiadora, pero te gusta la historia, evidentemente, ¿no? No es una, me imagino que es tu vocación, se te nota. ¿Y cómo, por qué caíste en el dos, así, dicho así, ¿no? ¿Caíste, parecí? No, la verdad es que caí, porque yo soy profesora de enseñanza en medio, yo soy de secundaria, en el colegio de Adrantón, y llevo ya, pues, 20 años dando clases. Y siempre había tenido algún cargo directivo en el centro, y entonces me había alejado por esta situación, ¿no?, de trabajo continuo, porque mis hijos eran pequeños, ¿no? Me había alejado un poco del mundo de la investigación en el que yo había participado ampliamente cuando estuve estudiando, ¿no? Entonces, a raíz de que dejo los cargos, me dedico solamente a la enseñanza y demás, por cosas de evolución, ¿no?, en mi trabajo, pues, empiezo a tener contacto con el mundo del 12 a través, sobre todo, del internet, ¿no?, o sea, del internet a través de la puesta en funcionamiento por parte de un montón de bibliotecas y de merotecas, de una serie de documentación que hasta el momento solamente se podía consultar in situ, ¿no? Y descubro, o sea, estoy hablando del año aproximadamente 2005, que hay una laguna entre las cosas que se estaban publicando que va sobre todo lo que hace referencia a la vida cotidiana, ¿no?, de esa época que siempre me interesó a mí, que fuera desde el inicio del siglo XIX. Entonces, de pronto, me meto de lleno en este tema y descubro, pues, que hay mucho material que es muy asequible, que hay un, por parte, yo creo que de las instituciones, una apuesta muy, yo creo que muy interesante, porque a través de la red, en todos estos documentos, uno lo pueda consultar. Yo creo que una apuesta importante económica, humana, ¿no?, de mucha gente trabajando por digitalizar, y que es muy fácil, y que no se falta hacer ningún... ...y una persona que soy un experto en la materia, y entonces me apeteció empezar por ahí, y sobre todo me apeteció lo que a mí más me gusta, y es divulgarlo, ¿no? Y por ahí, por ahí es por donde empiezo. Claro, porque es lo que nosotros hemos conocido siempre del 12, son las generalidades, ¿no?, el asedio, y incluso yo recuerdo cuando chicos que cuando nos hablaban de eso, de cada día asediada, porque tal, y resistimos, yo me imaginaba todo lo contrario, me imaginaba a los gaditanos malviviendo, sin comida, lo que era un asedio, y los franceses, pues, dándonos la lata por fuera, pero nosotros aquí fastidiados, resistiendo como jabato, ¿no?, como guana de arco, ¿no?, y resulta que no era ni mucho, a raíz de todo lo que está saliendo, no era ni muchísimo menos así, ¿no? Claro, la verdad es que, por ejemplo, hay gente que ha escrito muchísimo sobre el 12, desde Ramón Solía, el propio Bonito Pérez Galdón, en su episodio, ¿no?, que ya muestra la verdadera realidad, o sea, no hemos venido aquí a descubrir de pronto algo que no se sabía. Julio, lo que sí es cierto, bueno, y hay gente muy valiosa, que sabe muchísimo más que yo en historia, por citarte, bueno, pues, desde Alberto Ramos, catedrático, Oda Noel Bustos, ¿no?, gente que sabe mucho, Julio, gente que sabe muchísimo de la época de la historia contemporánea del siglo XIX, que por supuesto sabía estas cosas. A mí me interesaba más dar la visión de cómo vivían los gaditanos cuando yo verdaderamente leo y empiezo a ocurrir mi cosa que se alejaba mucho de esa realidad, ¿no? Sí. Yo, cuando doy contalencias por los sitios en donde me llaman y que me llaman bastante y me gusta ir, porque creo que es la mejor manera de conocer la ciudad, siempre parte de una idea, ¿no?, es que lo más importante de lo que estamos viviendo ahora no es la Constitución. Bueno, es muy importante, hay que sacar los valores, de solidaridad, de tolerancia, de respeto, de cierto liberalismo, ¿no?, que con ella se... cierto liberalismo, entre comillas, Claro, comparado con lo que había previamente. Eso es, que se ponen sobre la mesa, ¿no? Pero que lo verdaderamente importante y que yo creo que que es lo que muchos historiadores, entre ellos, bueno, por Chato, Santi, Moreno Tello, hay un montón de gente que está trabajando en esto, es que los habitantes debemos entender que vivíamos en una guerra de ocupación y una guerra de ocupación es la peor de las guerras. Entonces, cuando tú empiezas a dar un estar a la gente, a mí me encanta, ¿no?, tanto a los agarrados de pensionistas, a las escuelas de adultos como los de la universidad, los institutos de secundaria, las escuelas de mayores. Es eso lo que tú me acabas de decir, ¿no?, lo que más les choca, ¿no? Pero siempre hemos tenido la sensación de que el gaditano vivía muy mal, que pasaba hambre, que se veía obligado, como decía la propaganda francesa, a comer ratas, a comer gatos, animales inmundos, ¿no? Sí, sí. Y era todo lo contrario. El verdadero sitia... Los que verdaderamente lo pasaron mal fueron los sitiadores. Y los sitiados vivíamos vivieron estupendamente, ¿no? No me faltó absolutamente ningún producto a la ciudad. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando sacar a la luz a través de, bueno, nuestra pequeñita contribución, ¿no? Sí. Toda la gente que estamos trabajando, que somos muchos, y que cuando se dice que el DOC no se va a hacer nada, que tal y que cual, hay mucha gente que nos duele, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo intentando hacer cosas, y yo creo que llevo mucho tiempo sacando muchas cosas a la luz, ¿no? A la luz, sí. Claro, claro. O sea, y esto no fue como el sitio de Stalingrado, ni mucho menos. Es una pena que precisamente la zona donde se quedó el ejército francés, yo, la oficina del Bicentenario, el monumento determinado, que es la que apoya mi trabajo al principio, y luego me he visto apoyada por el resto de todas las instituciones, intentamos sacar eso fuera de la ciudad precisamente por todo esto, ¿no? Porque la zona de Puerto Real, el puerto de Santa María, la Medina, Rota, Chipiana, lo pasaron muy mal, o sea, lo pasaron francamente mal, o sea, de hambre verdadero y absoluto, de no contar con los hombres porque estaban en el campo de batalla, de tener que pagar arbitrios continuos al ejército francés porque le exigía a cada momento que sufraban sus gastos y vivieron en una situación de tremendo abandono, ¿no? Y nunca se les ha reconocido, sino siempre el sitio, ¿no? De la isla de León y de Cádiz, no era el momento, ¿no? De ponerlo en... Claro, los que verdaderamente sufrieron eran los que aguantaron el grueso del ejército francés. hay muchos de los detalles que son muy duras. Sí, que pasaban hambre y además y comía, primero comía el ejército y luego los invadidos, ¿no? Eso es, o la comía. La invasión, O la comía, claro. Y lo invadieron o no comían directamente, claro, qué curioso. Entonces, el día a día, aquí se movía, había una vida cultural grande, ¿no? O sea, plena, digamos, ¿no? Y comíamos porque los ingleses también nos ayudaban, claro, en realidad estaba cerrado, pero teníamos a los ingleses que fueron nuestros aliados que tenían las flotas y nos surtían, ¿no? Eso es lo que yo digo por lo que no sé. Sí, un poco eso también, ¿no? Pero sobre todo eso va a admitir algo que yo creo que también la gente cuando lo sabe, y bueno, que yo lo sé porque lo escucha también, lo he leído y aparece mucho en la prensa de la época, el diario mercantil es una fuente impresionante hasta que empieza el conciso, en 1810. Vamos a ver, los ingleses se aprovecharon de la situación, los ingleses no fueron aquellas personas encantadoras que normalmente terminan, después de irnos a muerte, después de trasvalgar, bueno, pues ahora se van a convertir en aquellos piadosos vecinos que estaban deseando de acabar con nuestro comercio con Ultronar y vieron la posibilidad de hacerlo así, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado que como Francia no tenía flota, tú sabes que la flota acabó con la de Rosili, ¿no? Sí. Se acabó con la batalla de Rosili, no tenía posibilidad la marina francesa de prohibir aquellos pequeños barcos gaditanos, decían los de los más pequeños, ¿no? Los faluchos, los abeques, las polacras, de hacer su itinerario continuo, ¿no? Dice el Diego Mercantil que incluso Tomás de Morla y algunos gobernadores después como la de Rosili tuvieron que decirle a aquella gente que llevaba esos barquitos dejar de comerciar, dejar de comerciar para vosotros mismos y si no interese porque se estaban enriqueciendo y procurar ayuda un poquito a las lanchas cañoneras que están en el caño y que están en la bahía frente al ataque de los ejércitos que están apostados en la bahía, en la otra parte de la bahía, claro, porque tienen el chollo, o sea, ellos llevaban rota, traían pimienta, traían tomate, un trapicheo ahí con él, y entonces, eso, más que el aporte de los ingleses. Y otra cosa importante es que lo que sí no era fácil por el apoyo inglés, podemos decir, estratégico, de que los barcos que llegaban de América entraran fácilmente sin que nadie le pusiera la pega. Entonces, hay algo que yo cada vez que escribo me gustaría incluso, a lo mejor no escribo bien, pero intento comunicarlo que el olor, el color, yo creo que debería ser impresionante la plaza de San Juan de Vía. porque cuando el diario mercantil relata, y en una de cada, tiene cuatro cuartillas, y en la última normalmente viene una relación de todos los productos que entraban en el puerto, en la puerta del mar. Y es impresionante, o sea, productos que yo no conozco, incluso después de haber vivido algún tiempo en México, es que no los conozco, productos que la calizalla, el bálsamo de Guanaco, el bálsamo de Piure, una serie de productos que luego lo busca y dice, pero por favor, son productos estéticos que ustedes están utilizando para hacer cremas, para hacer... ¿Estaban aquí? ¿Qué cosa? ¿Entiendes? Entonces, tú dices... Si teníamos de todo las ideas de las que tú hablabas, pues igual, era muy propio que llegaran, igual que llegaban los productos. Claro, claro, qué interesante. Pues nada, vamos a... Escucharle mucho, ¿sabes? No, 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 está muy bien, sin perpazo. Bienvenido, para que nos cuentes cosas, estamos encantados con que nos las cuentes, claro, y que compartas tu sabiduría y tu conocimiento, claro, para eso estás aquí y te lo agradecemos, por supuesto, todo, yo, también tú. pero vamos a ir recordando algunas de las historias y luego seguimos charlando, y luego seguimos charlando, vamos a contar, vamos a ver, Julio Terron, también Julio Terron, tú lo conoces, imagino, nos va a contar una historia que habíamos titulado El IERI, ¿por qué? y ya lo harán. Todos los que somos de Cádiz y que estamos orgullosos de nuestra ciudad y que nos tiramos la chulería de decir que todo el mundo no puede ser de aquí, valoramos muchísimo tener la naturaleza tan cerca, desde las playas interiores como Santa María del Mar y la Victoria y que a pocos metros tenemos todo el ismo de la Recife que está limpio de construcciones humanas y nos permite soñar con parques naturales, salinas y pasarlo súper bien, muy cerca. Bueno, pues, esta maravilla ha estado en peligro varias veces, hubo hace años o hace décadas la idea peregrina de construir y ensanchar Cádiz haciendo casa a ambos lados del ismo de la Recife de Cádiz y San Fernando, hubiera sido un horror porque entonces hubiéramos estado entre cementos toda la vida. Bueno, pues, esta idea no es original porque esta idea ya en el final del siglo XVIII y principios del XIX hubo una idea de urbanizar un barrio que está entre Torregorda y Santipete. Os cuento cómo era eso. Volvemos de nuevo a ver que Cádiz está completamente atiborrada de personas, duplicó su población por culpa de la invasión francesa donde mucha gente vino aquí a refugiarse. Era tal la densidad de Cádiz que muchos arquitectos y los gobernadores civiles imaginaron a ver qué se podía hacer con aquella persona. En par, el problema de la densidad de la población se agravó porque había unas 128 casas y unas 1300 personas entre lo que era Puerta Tierra y el balneario que tenían allí sus fincas y sus granjas y tal y eso hubo que tirarlo, lo tiraron los propios vecinos por patriotismo ante la medida cautelar de que si estaban casas ahí no se podía defender las muedas de Cádiz frente al francés porque los tiros de cañón irían contra las casas es más, el francés se podía refugiar y asaltar Cádiz de una forma muy peligrosa. Por lo tanto, esta ciudad tan densa empezó a pensarse que se podía hacer y hubo un arquitecto allá por el 1812 cuando ya se vio que el francés no iba a llegar a las Puertas Tierra porque estaba frenado en la en el año de San Fernando pues ya viendo que la zona no era peligrosa se propuso la peregrina idea de hacer una urbanización que se iba a llamar Elierri entre Torregorda y Santipetri. Se iban a regalar unas mil varas diez mil varas de terreno para que cada uno la urbanizara como quisiera pero como los alquileres de Cádiz no daban dinero la gente no quiso invertir en aquello porque sabía que se iba a gastar un dinero en construir como ahora chalés que después no iban a poder alquilar y la idea cayó en desuso pero el problema seguía y entonces el arquitecto quince días después viendo que aquello no progresaba pues se propuso decir bueno pues hagamos unas barracas y unas tiendas en lo alto de la azotea que alivien la densidad de la población bueno pues menos mal que ni entonces ni ahora se toca estos parajes naturales que la verdad es que es una gozada porque en ciudades como Madrid para poder buscar la naturaleza y desahogarte los fines de semana tienen que coger coche y hacer cientos de kilómetros aquí con un paseíto tu paquete de patata y tu cervecita está en la gloria vamos que aquí quema más eso no es origen nada pero hay que decirlo otra vez hombre ¿qué te parece? muy bien esta historia la conocía por supuesto claro una historia que es muy curiosa porque cuenta la realidad de lo que ocurrió ante el aumento de la densidad de población es un poquito anterior a cuando se trasladaban las cortes de San Fernando a Cádiz pero es que ya había esa preocupación por la falta de casa lo que si es cierto me lo cuenta muy bien Julio que puertas de tierra se consideraban la zona de ocio con muchas de las familias adineradas del casco antiguo la zona de ocio primitiva fue Chiquiana y la isla de León San Fernando y luego pasó Puerta de Tierra la venta Isabel y Puerta de Tierra lo que había era francamente pues dos o tres ventas había bastantes fábricas de almidón que es muy curioso había un campo grande de tiro muy cerquita de donde está el castillo de Puntales y bueno el gran hospital de la segunda guada que nos habíamos quedado sin ningún resto a mí lo que apareció ha sido un poquito y entonces bueno me imagino que se había algún reconocimiento allí y poco más ¿no? pero bueno que sí que eso es cierto creo que sí es cierto que menos mal que no se hicieron esas urbanizaciones que ahora mismo estaría en pleno parque natural claro había un proyecto de secar y haber construido encima menos mal como él dice menos mal sí menos mal menos mal en fin pues precisamente en el programa anterior que estuvo nuestro amigo Quetama él también se le había ocurrido porque no se construía en la carretera de Cádiz San Fernando a nuestro amigo el Quetama menos mal que el Quetama no estaba metido en ningún otro lo que es cierto es que por ejemplo que debido al problema de la vivienda lo que hubo un cambio en el modo de vivir en las casas de Cádiz las casas empezaron a ser casas únicas para una familia luego acá se fueron separando por plantas digamos por familia y pasaron a ser casas de vecinos porque la habitación era una familia y así se pasó a pasar de un problema a que no hubiera ¿entiendes? porque la mayoría de esas casas grandes empezaron a vivirse ya solo por habitaciones y hace partiditos y empezó el partidito el sistema ese con esas casas enormes que gastaban los comerciantes ¿no? claro era mucho para uno claro eso fue una evolución bastante lenta pero que desde luego pasó justamente eso las asesorías que estaban en la planta en el patio el patio de la casa de la casa nunca tuvo pajaritos ni fuentes ni con sonido ni plantas hermosas el patio sevillano era un patio para el trabajo para que los cargadores gallegos del modo trajeran claro los barcos no llegaban hasta el puerto entonces tenían que llegar con los faluchos y tenían que almacenarlos y también esas asesorías llegaron a ser alquiladas por familia cuando el comercio pues descreció y descayó pues nada en la historia de Julio Terrum así que bueno lo hemos escuchado otra vez que nos cuenta Paco Gómez Armario que habíamos titulado a rey muerto venga adelante Paco ya en alguna ocasión hemos hablado del café de Apolo que tenía su sede en este edificio de la plaza de San Antonio el café de Apolo tuvo tal importancia en tiempo de las cortes de 1812 que era conocido como las cortes chicas las cortes chicas se discutía y se hablaban de los temas de que luego se discutían en las cortes de San Felipe fue tal la importancia que tuvo este café porque había dos partes del café la parte de abajo y la parte de arriba la parte superior del café el segundo piso es donde se discutían los temas políticos donde venían las personalidades los liberales y la parte de abajo pues iba más gente a enterarse de lo que ocurría pues bien en este café según cuenta la historia se condenó a muerte a un rey Fernando VII de hecho entre todas las cosas que se hicieron aquí y que se discutían después de todas las cosas de las cortes llegó un momento en que se le acusó cuando Fernando VII ya estaba dentro de él se le acusó a los tertulianos del café de varias cosas lógicamente de varias cosas que le hacían los liberales en contra de los servibles que eran los que estaban a favor del rey en este café se discutía lo que había ocurrido y también se les acusaba de que armaban armaban escándalos en los pasillos de las cortes grandes para protestar contra los servibles y levantar a los liberales pues bien como decía cuando ya acabó el tema de la de la constitución y ya Fernando VII estaba en el poder con sus personalidades pues se acusó a los miembros de la tertulia de varias cosas y una de ellas era de haber hecho un juicio al rey y haberle condenado a muerte como como rey felón y traidor entonces llegó a tal tema que hubo juicio y por ejemplo al presidente de las reuniones porque las reuniones eran muy jaleosas había mucha discusión como hablábamos la gente de Cali toda la vez entonces hubo un momento que hubo que organizarla y hubo un señor que fue el que hizo de presidente se llamaba Don Álvaro Flores Estrada pues Don Álvaro Flores Estrada fue condenado a muerte indudablemente no lo cogieron pero fue condenado a muerte y fue condenado a muerte porque él y los componentes del café de Apolo los café altos de Apolo habían condenado a muerte al rey Fernando César ya que en este edificio se condenó a muerte el rey bueno no sé si son tú tú habías oído algo de eso o leído en los concretamente esta historia no lo que sí es cierto es que en la mayoría de los es muy probable que sea verdadera porque porque en cafés como el de César el café Apolo incluso en otros de algunas de las posadas de la zona incluso en otros de carácter mucho menos intelectual como la cachucha y demás hay una serie de individuos que abogan por destruir la figura del rey y hablar de que es un rey traidor un rey que se vendió al propio Godoy que traicionó a su padre que no dudó en vender España y abrir las fronteras del ejército francés pero yo creo que lo curioso de esta historia sobre todo es entender la capacidad que tiene el pueblo margaritano para buscar lugares en donde hacer una especie de cortes paralelas tanto en la tortura de Margarita como en los propios cafés lo que sí es cierto es que muchos de estos son de nuevo me hubiesen dicho lo que hubiesen dicho cuando España vuelve a la solutismo son condenadas por el monarca y es posible es posible que esto por supuesto si me así lo dicen porque esto ocurriera a mí me gustaría sobre todo decir un año tratado de un café también que yo creo que es muy digna de conocer y es que Celis el dueño del café Correo son historias que tienen que ver con la vida política pero sí con la vida cotidiana que es la que ya persiguen se preocupó de que todos los heridos y mutilados que llegaban de la guerra que eran gaditanos los buscó trabajo y entonces le buscó trabajo en su propio café entonces yo toda la gente más joven que llegó pues con amputaciones que llegó con problemas graves y que además no podía desempeñar ningún oficio y tampoco podía volver a la guerra pues se preocupó de buscarle un trabajo dentro del café Correo ese grande el café de Correo bueno el café de Correo estaba en una tienda de decoración pero hubo un café de Correo previo a esta tienda que lo llevaba en la tienda del rey pero el café de Correo estaba donde está hoy ese tienda de decoración y había un billar que era un juego muy seguido muy querido en Cádiz y era un café bueno pues eso pero que en general como dice él había bastante vida política en los cafés y es probable igual que al inicio de la guerra aproximadamente en noviembre de 1808 un gaditano pintó un retrato de rey Fernando VII y lo pone en el café de Celi para que vaya todo el mundo a generarlo es posible que cuando se dan cuenta de la que nos han sometido los franceses por culpa de este señor ocurriera todo lo contrario y la justicia eran casi casi a muerte claro claro pero que curioso tuvo ese todo el primero defendiendo muerte al rey luego fue el rey peor que hemos tenido esa historia fue muy complicada para mucha gente la simpatía primero simpatía luego antipatía cuando te das cuenta hay un algo que yo además creo que es tan fácil de ver cuando la gente me llora la que más a mi me encanta la educación por eso cuando empecé a publicar en el periódico esto podía haber salido en un libro las crónicas yo quería que se divulgara porque yo soy maestro que me gustaba la enseñanza cuando la gente tú hablas con ella le cuentas de esa manera y hacer ver o le demuestra lo fácil que acceder a la biblioteca virtual no de prensa histórica bajarte el diario mercantil y ver el del día 10 de mayo después del 8 de mayo a 6 días del levantamiento de Madrid abrid vuestras puertas a los franceses son vuestros amigos dejadlo entrar darle vuestras comidas las habitaciones de vuestros hijos y en cuestión de dos días por favor cerrad las puertas que son enemigos que eran traicionados y ellos son los que lo ven ellos son los que lo bajan y ellos son los que lo entienden pues tú dices creo que lo estamos perdiendo lo mejor del 12 que es la divulgación y que después del 12 lo que debe de quedar es eso lo que suena en todo el gaditano aquí en la oral lo que ocurrió claro más que ningún más que otro de nada de puesto de chuchería y de los dos de feria de feria claro efectivamente yo creo que por ahí deberían de ir los tiros bueno en eso estás tú y hay mucha gente de traza yo creo que aprendiendo mucho de todos ellos sí pues nada muy bien venga vamos a seguir contando nuestras historias la última de esta parte de esta primera parte siempre bueno Calixto y Sergio son dos que nos pueden faltar en estas fitas así que nos van a contar bueno habíamos titulado Domingo de Piñata de eso de la piñata que la piñata de donde sale esa palabra y esa fiesta en realidad que celebramos al final del carnaval venga adelante bueno Juan Antonio tú y yo somos grandes aficionados al carnaval de Cádiz y ahora es carnaval todo el año sí hasta en verano es carnaval pero hasta fecha relativamente reciente el carnaval cuando acababa el carnaval terminaba siempre el segundo domingo ¿conocido como? Domingo de Piñata Domingo de Piñata el Domingo de Piñata se está perdiendo y es una perna que diría un castizo bueno pues sí se está perdiendo el Domingo de Piñata y el Domingo de Piñata tiene una trascendencia extraordinaria porque ahora el carnaval de Cádiz se presenta en Madrid ¿verdad? todos los años sí bueno pues al carnaval de Cádiz no le haría falta presentación en Madrid porque el carnaval de Madrid es hijo del carnaval de Cádiz es hijo legítimo o bastardo es de Cádiz bastardo como el carnaval el caso es que los exiliados políticos de la guerra de la independencia madrileños que se refugiaron en Cádiz en Cádiz durante la guerra de la independencia los carnavales estaban prohibidos en la calle pero se seguían celebrando de manera particular en los patios en las casas lo que se llaman fiestas de máscaras entonces los madrileños que no les gusta tampoco el carnaval se aficionaron a este tipo de fiestas y en particular a la de piñata porque piñata en italiano significa olla y es que la fiesta concluía con una olla de barro rellena de golosina sí señor efectivamente que un hombre siempre un hombre tenía que romper porque piñata como hemos dicho en italiano significa olla entonces los madrileños adoptaron con facilidad esta costumbre gaditana se la llevaron a Madrid cuando los franceses abandonaron España y a la fiesta de carnaval en Madrid se les llama la fiesta de piñata a mí no solo me gusta la piñata también me gusta el piñonate está muy bueno pero bueno tenemos unos dentistas en Cádiz fabulosos sí es verdad sí que es verdad sí que no hay que irse a ningún lado para tener un dentista bueno aquí en Cádiz somos fantásticos así que bueno esa historia también la conocí es por supuesto la de la piñata la verdad que cuando hay muchos términos italianos en el carnaval sí hay un término además del de piñata y de piñata hay un término que mucha gente pregunta yo tampoco lo sabía y hace poco que lo descubrí el término confeti el confeti el confeti es caramelo sí entonces el confeti había una costumbre de tirar caramelo a través de los balcones y agua en la época del carnaval pero claro viendo el riesgo que ocurrían los caramelos y que daban golpes y que hacían daño y demás se cambió por un papel colorado a modo de caramelito que podíamos cambiar también para los reyes y que no dieran tantos porrazos qué pesado verdad los reyes y entonces se cambió por ese papelito de colores y bueno es cierto a Madrid cuando se van las tropas francesas Madrid recoge el ambiente de carnaval con muchas ganas sí esa historia yo la había oído en uno de los libros de Benítez Carrasco de más dichos dichos y hechos de la historia de Cádiz uno de los confeti y de ahí sale la palabra confitería de confite de confite de caramelos bueno vamos a publicitar un momentito volvemos enseguida vamos a seguir contando tres historias fantásticas que nos quedan por aquí en el tintero hasta ahora que nos quedan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con la última tecnología en rayos X en tres dimensiones, la más avanzada técnica en blanqueamiento dental y con la confianza y la tranquilidad de estar siempre en buenas manos. Clínica Dental Doctor Alejandro Fuentes, calle Valverde 18 en Cádiz. ¡Dejanos cuidar tu sonrisa! La Unión de Comercientes de Cádiz te invita a comprar. Comer, pasear, disfrutar. Cádiz, capital del comercio. ¡Te esperamos! Un particular que quiere vender su coche lo trae a CIG Multimarket. Otro particular que quiere comprar un coche viene a CIG Multimarket y lo compra. Y así la compra-venta se hace entre particulares. ¡Infórmese! CIG Multimarket. Glorieta Zona Franca. La Unión de Comercientes de Cádiz, calle Valverde 18 en 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 Cádiz. Todo esto es de verano donde recordamos historias y en esta ocasión hemos traído como colaboradora a una ya colaboradora del programa, Isla Martín. Que lleva poquito tiempo con nosotros, pero un tiempo muy fructífero porque nos está acercando unas historias fantásticas del 12. De la cual ella pues sabe mucho porque se está preocupando, como es lógico de saber. Que ella nos contaba en la primera parte que ahora lo tenemos mucho más fácil porque está en internet, hay una cantidad de información tremenda, muy asequible a todo el mundo, muy fácil de consultar. Y que es una gozada leer ese día a día, no las grandes crónicas políticas de las cuales ya más o menos todos sabíamos, no así, sino ese día a día, el cotidiano, que es muy interesante y que nos da una idea de lo que realmente aconteció allí. Y hablábamos en la primera parte también de lo importante que es este bicentenario que vamos a tener, lo importante que sería que esa historia llegara a todo el mundo, que sería la base más importante, que los gaditanos nos sonara, nos llegara a todos, nos llegara a qué es lo que realmente aconteció aquí en Cádiz. Y en los alrededores de los cuales nos estamos olvidando, que fueron los verdaderos sufridores de ese asedio. Así que Isla, yo creo que si quiere vamos a empezar directamente con una historia y la comentamos. Nos comentó Jesús Maestro la historia del general Santana, así que vamos a escuchársela a él directamente. Estoy firmemente persuadido de que nuestros televidentes alguna vez han visto en su vida la famosa película del Alamont, la de John Wayne y Richard Whitman, que no era otra cosa que el ataque del general Santana contra una serie de patriotas texanos que querían arrebatarle ese territorio a los mexicanos, que en realidad era suyo. Bueno, pues el famoso general Santana, aunque a alguien le parezca algo absolutamente increíble, durante la época de las Cortes y después, cuando ya había sido presidente de la República de México, pues estuvo precisamente en Cádiz. Estuvo en Cádiz y se albergó en una posada bar que existía, pues en la Plaza Candelaria, en primera esquina de Santo Cristo. Y se llamaba aquella albergue o posada bar, se llamaba el bar del ángel, el bar del ángel. Y era un bar muy curioso porque en la antigüedad había sido una mezquita. Y digo curioso porque los humanos siempre solemos proceder de una misma forma, que es que sobre un templo sagrado ponemos otro templo sagrado y así lo vamos cometiendo siempre en un lugar sacro. Y sin embargo no, esa mezquita fue convertida en un bar, en una cafetería, en una chocolatería, lo cual pues viene a abundar más en lo que yo siempre he dicho de la singularidad de Cádiz en todos los aspectos. Pues el general Santana, como digo, estuvo hospedado allí durante un tiempo. Pero como era un hombre de mundo, un hombre universal, pues también él durante el día se iba a las tertulias que había en Cádiz en aquel momento. Nos habíamos en la calle Nueva y justo un poquito más arriba donde está ahora mismo la cafetería Novelty, existía una cafetería que se llamaba la Cafetería del León. ¿Y por qué era famosa esta cafetería? Pues sencillamente porque en ella era donde se organizaban todos los fletes de barcos, se contrataba marinería, se contrataban los capitanes, se contrataba la soldadesca, etc. Y entonces el general Santana, pues en muchas de las ocasiones venía aquí al Café del León, precisamente porque había muchos compatriotas suyos de Nueva España o México. Otro de los lugares que solía frecuentar mucho el don Antonio López de Santana, que era su nombre correcto y entero, era la Cafetería de Cosi, que estaba un poquito más arriba, la calle de San Francisco. Y es curiosa esa confitería porque da a conocer cómo la restauración en aquel momento de las Cortes de Cádiz era importantísima en esta ciudad. Había 24 camareras dentro del café, una cosa inaudita que ya nos gustaría ver en algunas cafeterías ahora de Cádiz que suelen servirte siempre con bastante tardanza. Y era curiosa esta confitería porque aparte de ser frecuentada por general, era el lugar donde se iban siempre los famosos periodistas del Conciso. El Conciso era el diario liberal por antonomasia que había en Cádiz. Y otro de los lugares que frecuentaba mucho el general Santana en su estancia aquí en Cádiz era el café que se llamaba El Café del Señor Don Quijote. Y se llamaba así de esa forma porque estaba lleno de tapices con imágenes de la famosa novela de Miguel de Cervantes. Y era un lugar que aparte de ser una cafetería y de ser una chocolatería, también era un lugar muy propio donde se podía beber cerveza. Cosa bastante inaudita en aquella época. Así que el famoso don Antonio López de Santana, pues frecuentó mucho Cádiz, lo conocía muy bien y es una de las figuras señeras de la República de México. Muy bien. Pues nada. Estas historias, ¿de dónde saldrán estas historias, verdad? De documentos, de tradición oral, de dónde llegan... La mayoría de... Bueno, en un caso como Jesús Maestro, ¿no? Que se documenta tanto para escribir sus novelas y demás, ¿no? La mayoría de las anécdotas o de las historias así más cotidianas están en los archivos. El Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, incluso por apartares, ¿no? Encuentra historias de amor entre franceses y españolas. Muy bien, sí, muy curioso. Y pone además en el buscador, pues... Ayer, por ejemplo, una anécdota que te quería contar, pero para mí el artículo primero del diario de septiembre, es que quiero darle otro... Como nos acercamos más al 12, pues quiero darle un aire como mucho más... Ya anecdótico de cosas mucho más concretas, pues me resultó muy atractivo que en pleno 1811 se le pide a la población de Cádiz que sugiere ideas y planes y proyectos para acabar con el francés. Un poco como lo que hacen algunos partidos políticos, ¿no? Vamos a proponer cosas. Bueno, y hay cosas impresionantes, ¿no? Que, bueno, que algunas he contado yo en el Fadel, no sé si todavía se ha retransmitido, pero que entonces aparecen ahí. Entonces Jesús cuenta algo sobre Santana que era normal que viniera a Cádiz, que estuviera por aquella zona, porque los barcos, cuando llegaban al muelle y atracaban a través de la puerta del mar, el primer barrio que abordaban era el barrio de San Juan de Dios, el barrio del Boquete, toda esa parte, el barrio de Santa María. Y que tuviera contacto, pues, con... en los lugares, en donde se flotaban barcos, donde se hacían de forma oral intercambios de mercancías, se hacían contratos orales, ¿no? Y era lo normal, ¿no? Pero que volvemos a lo mismo. La importancia de la calle en Cádiz, ¿no? Y la cafetería de Ecosi, la pastelería, por ejemplo, hablaba Jesús de Ecosi, que se utilizaba sobre todo, la utilizaban las mujeres, a las que no se les permitía la entrada, en los cafés. Entonces, si los cafés, el de Apolo, el de... el que estaba hablando el propio Jesús, allí en San Juan de Dios, era para, sobre todo, la gente de la mar, los periodistas, ¿no? Los hombres. Entonces, la cafetería, la pastelería de Ecosi, era sobre todo frecuentada por mujeres. Qué cosa más curiosa. Y bueno, y es cierto, lo que dice Jesús, ¿no? Y que la gastronomía en aquel momento fue un valor, yo creo que... que ahora se está poniendo en conocimiento de los gaditanos, a través del libro, por ejemplo, del de Maduro Víctor, el libro tan bonito que ha hecho sobre la gastronomía del 12, había helados, muchísimos helados, sorbetes, pastillas de caramelo, que bueno, que algunos se pueden decir, pero ya... ¿De dónde traían el hielo? Pues en el hielo de Gafalema. Sí, pero, bueno, no estamos hablando, claro, cuando fuera del asedio, claro, no, no, sí, claro. Bueno, e incluso en el asedio. Bueno, traían el burro, iba al Pozo de las Nieves, y estaba bien arruyendo. Claro, y además también, en el camino, de Gafalema, incluso, y de Granada, y de Granada, también. Y de Granada, también, hay, eso, en el medio, en donde se va a la noche. Hay una cosa, yo me encontré, y se lo comenté un día, no hemos visto, que yo creo que es el que más sabe de la gastronomía, junto a otros gastronomos, del grupo gastronómico, y no, porque sabe mucho sobre gastronomía del 12, es muy curioso, que las hojas de tabaco ayudaban a conservar el hielo, y los bloques llegaban envueltos en hojas de tabaco, subían los burros, ¿no? Sí. Y claro, en los censos que nos hemos encontrado, en los padrones de 1811, 1812, aparece, Julio Pérez Serrano, ha trabajado mucho también ese tema de los censos, y de demografía, aparece, profesión heladero, profesión traidor, de bloques de hielo, y procurador de las hojas para su conservación, o sea, son cosas muy curiosas, que cada una te va hilando a la otra, y entonces todo es infinito, no tiene término. Sí, pero es muy curioso, en todo, a cada detalle, nosotros contamos una historia, así, de cuando traían el hielo de Granada, y la gente no se lo creía, a traer burro de Granada, llegaría aquí derretido, claro, viajarían de noche, y de día había un pozo intermedio, me parece que por ahí, ¿no?, lo guardaban de noche, de día, y de noche volvían a sacarlo, y te lo... Pero en las casas ya había heladeras, para que con el movimiento y demás, pues se hacían helado. Qué bueno. Bueno, pues acá vamos a seguir con otra historia. Manolo Izco nos va a contar el botón, el botón que apareció ahí en mitad de la nada, ¿no?, en ese sitio que hay allí, que hay una, como una especie de montañita protegida, bueno, no la va a contar, pues yo me voy a liar. Venga, adelante, manolo. Bueno, estamos en un enclave muy singular, dentro de Puerto Real, es un sitio conocido como el Almendral, porque hay una plantación de almendro, y en este lugar nos vamos a encontrar una construcción, un edificio del siglo XVIII, que hasta hace poco, un poco, no sé si ya muy bien, en cuál era la función que podía tener, se hablaba de una noria, de una torre, y un poco nos va a servir este edificio para contar cómo las tropas francesas, cuando ocupan Puerto Real y toda la bahía de Cádiz, van a utilizar algunas de estas cortijadas, de estos lugares en la campiña, para crear pequeños reductos defensivos, desde el cual, pues, dominar lo que era toda la zona, ¿no?, y eso es lo que pasa con la noria del Almendral. Si me acompañáis, vamos a ir subiendo, vamos a ir viendo un poco la función que tenía, la noria se construyó en el siglo XVIII, a medida del siglo XVIII, además por un personaje también muy significativo, que es Ciprián Autrán, que era una de las máximas autoridades, en materia de construcción naval del siglo XVIII español, fue director de la Carraca, y vecino de Puerto Real, compró estas tierras, era un enorme olivar toda esta zona, y esta noria, pues, abastecía de agua, lo que era el cortijo, y la casa que Ciprián tenía, justo a mi izquierda, ¿no? Como vemos, esta noria, que aún conserva agua en su interior, aquí es donde estaría ubicado lo que era, todo el entramado de madera, de lo que era la noria, con sus canjilones y demás, que hoy no se conserva, se ve incluso el surco en la pared, pues, este lugar es el que los ingenieros franceses ocupan, en 1811, concretamente, después de la Batalla de Chiclana, sobre todo, teniendo en cuenta, la calidad del lugar estratégico que tiene este sitio, ¿no? Si nos fijamos, hoy día, pues, cuesta más trabajo debido a las edificaciones, pero desde aquí se controlaba, no solo el camino que iba hacia, hacia Medina, que coge por aquí abajo, o el de Jerez, que estaba al otro lado, sino que se puede dominar toda la Bahía de Cádiz, incluso al frente, encontramos lo que es la Carraca, que actualmente, incluso se puede ver el cano, que está allí, con lo cual, el dominio de la zona era perfecto, ¿no? Incluso todas las baterías de Puente Subazo, y además, también se observaban desde aquí, hoy día están ocultas, pero también se ocultaban. Entonces, lo que hacen los ingenieros un poco, es levantan un poco más, crean este parapeto, para defenderse ante posibles ataques, que las tropas españolas pudieran hacer, crean este parapeto, y crean, o constituyen la nanoria, o la, lo que hacen es convertirla en una atalaya defensiva, de primer orden, ¿no? Incluso con lo que eran armas, incluso también algunas piezas de artillería, para dominar y proteger toda la zona. Sabíamos de la existencia, a través de los documentos, a través de los escritos de esta fortificación, pero no teníamos ninguna, todavía ninguna referencia, o documento físico, ¿no? Aparte de la construcción misma. Hace poco hubo unas intervenciones arqueológicas, en este lugar, donde aparecieron algún botón, de alguno de los regimientos franceses, que estuvieron en este lugar. Concretamente, apareció un botón del regimiento número 76, de línea francés. Además, un regimiento muy curioso, porque no debería estar aquí, es uno de los que no participa en el sitio de Cádiz, pero posiblemente perteneciera a algún soldado, que de manera un poco accidental, terminó en la zona, bien como complemento para las fuerzas que ya había aquí, o bien escapado de alguno de los pontones, que estaban anclados en la bahía de Cádiz, y que en vez de incorporarse a su regimiento, pues terminó defendiendo este enclave puertorraleño, que servía de defensa junto a otros que estaban en la cercanía de toda la zona, de todo el interior de la campiña de Puerto Rico. ¿Qué te parece? Muy bien contada, además. ¿Para que sí? Además, la atalaya es muy significativa, porque comienza, o sea, es una prueba más del deseo de fortificar toda la bahía, ¿no? Por un extremo y por otro, ¿no? en el siglo XVIII con Hurtado, y demás. Y la importancia también de un botón, es curioso, ¿no? Un botón, la cantidad de información que dan los restos arqueológicos cuando no se tocan del sitio. Claro. Porque mucha gente dice, tengo una, esto del siglo XVIII, y eso, ¿qué bravo tiene? Si no te está diciendo la verdad, Tiene porque ha aparecido allí, y te está contando una parte de la historia. De todas maneras, de todas maneras, esos restos arqueológicos, por muy pequeño que sea, por muy, es bueno siempre avisar, que se vea donde está, porque, no solo, como dice él, este soldado quizá no le tocó, o sea, por una manera accidental, terminó ahí, pero también, hubo muchos traseros de uniformes, porque las tropas estaban en malas condiciones, ¿eh? Entonces, aquellos dragones que llegaron, decía Fernando Caballero, hija, que su madre le contaba, a Frasquita le contaba, que cuando llegaron los franceses, a principios de 1810, por la bahía, o sea, detrás del Burquerque, se veían, desde la flotea de aquí de Cádiz, se veía el polverío de los caballos, y cómo relucían los flamantes cascos, de los dragones, ¿no? Sí. Yo me imagino que, en el, en aquel, conforme fue pasando el tiempo, el mismo virtuésimo de esos uniformes, tuvo que decaer, ¿no? Claro. Porque, la situación era crítica, ¿no? Entre los sitiadores también. Claro, claro. Entonces, tuvo que haber trasiego de uniformes, y demás. Pues nada, mire, vamos a contar la última historia, porque nos quedan cinco minutos del programa, y no me gustaría que se quede, quedar en el tintero, la última que nos contaba, que nos va a contar Paco Gómez Armario, que era de la trasera del café Apolo, del cual hemos estado hablando. Así que vamos a escucharla, y con eso termina nuestro programa. Venga, adelante Paco. Como ustedes ven, nos encontramos en la plaza de San Antonio, ante este precioso edificio, que hoy es sede de, una de las partes de la Seguridad Social, pero que, a principios del siglo XIX, fue un edificio de gran importancia en Cádiz. Fue un edificio de gran importancia, porque aquí se encontraba el café de Apolo. El café de Apolo, pues, era sede de tertulia, y de, sobre todo en tiempos de la Constitución del XII. Hubo discusiones, en fin, era un lugar emblemático de Cádiz. Asistían a este café, personalidades que discutían, y también había, en este de Cádiz, pues, durante un tiempo, este café, fue también hotel. De modo, que en los pisos superiores, se alojaba gente que venía, pues, a lo mejor a correr un barco, o a cualquier gestión en Cádiz. Eran familias enteras. Ocurría, que en aquel tiempo, pues, las mujeres no podían entrar en los cafés. Surge un problema. Si tengo el café aquí, y arriba, tengo un hotel, si las mujeres no pueden entrar en el café, pues, ¿cómo acceden las mujeres al hotel? La solución fue sencilla. Aquí al lado, se abre una puerta, pequeñita, por donde podían acceder, las mujeres que estaban alojadas en el hotel. De forma, que siguiendo el café Apolo, en su sitio, y funcionando como café Apolo, pues, las damas, tenían que, que entrar por este lado. Eran las cosas, de aquel tiempo, las mujeres no podían entrar en los cafés. Las mujeres, las mujeres, siempre las mujeres. Bueno, pero ya poquito a poco vais entrando en todos lados, Poquito a poco. Os vamos dejando. Qué maldad. No, bueno, ¿sabes? Es broma, no se puede hacer chistes de nada hoy día. Hay que tener cuidado para que todo sea políticamente correcto. Correcto. Así que, bueno, es una historia de la que habíamos estado hablando antes, ¿no? Precisamente. Sí, de la diferencia. De los cafés vetados a las mujeres, gestos de Cosi, que entraban... La pastelería. La pastelería de Cosi. Así que, bueno, irles. ¿Alguna cosa más de los cafés, si quieres, para irnos, de lo que estábamos hablando? Nada, yo, vamos, con respecto al tema de... Yo creo que es lo mismo que hemos estado comentando hasta este momento, en este sentido, ¿no? La viveza, ¿no? La cantidad de espíritu abierto, delgaditano, que es capaz de hablar en un sitio, en otro, aquella calle ancha, repleta de gente, ¿no? Que aborda cualquier tema de conversación, que es capaz de entrar en cualquier discusión, sabe de todo, y yo creo que eso lo seguimos conservando, ¿no? El saber de todo, sí, el que todos son un poco más tromientos, ¿no? Bueno, yo creo que es el espíritu también, todo lo que va llegando en el mar, está en el abierto a todas las cosas, ¿no? Y eso es bueno también. Pues esperemos que sigamos conservando ese espíritu, a pesar de la decadencia que tiene, por desgracia, la ciudad desde que perdimos todas las... Pues hay que recuperarlo, hay que recuperarlo, por eso no dejarlo, no dejarlo por imposible, sino... Exactamente. Adelante. Así que, bueno, con gente como tú. Así que, señoras y señores, hasta la semana que viene. Gracias Isla por haber venido, y gracias por participar activamente en este programa, en el programa El Farol Dío, como colaboradora. Así que, bueno, nos vemos hasta otra. Muchas gracias. El Farol Dío